hola chicos, chiques, bienvenidos a un nuevo video, si me trae los poros de la nariz, así como se dice, me arden a mi también, a mi también me arden, es que estoy mala, ah estas mala de que bebe? de la tos y la gripe que le ocurre valio madre, empezamos mal el video ya, empezamos mal el video, con malas noticias, pero ni modo, y aquí anda bueno, ahí les va la aventura, venimos a comprar los dulces, porque no sé si ya les había comentado en un live de tiktok o en el último video, que siempre si le vamos a hacer una pequeña merendita ni a Julia familiar, pero pues si son como unos 30 niños, porque tengo muchos sobrinos y venimos a comprar para hacer las bolsitas de los dulces, aquí a cruzar, no, toda la gente se me queda viendo como que todavía no se acostumbran a que tienen una youtuber culiche, no soportan, dijeron por ahí los, las perdidas y demás, entonces aquí venimos a comprar la bolsa de dulces, etcétera, etcétera, nada más que yo creo que fue un mal día para elegir a comenzar las bolsas de dulces, porque todos andan hechos locos con las compras del 14 de febrero, hay un desmarre, dice el Kevin pues que hay mañana y yo no, pues no sé, pues no, no nos acordamos que era el 14 de febrero, ya cuando uno es papá, mentiras, no, la neta hasta fuimos y nos compramos nuestro regalito, era un video que les iba a grabar, dándoles mutuamente nuestro regalo el 14 de febrero, pero pues por cuestiones no se pudo ver si en TikTok les enseñaron, o sea que vamos a entrar, me encantaría, se alberga para meternos todos los del rancho, imagínense todos ahí fabuloso con una carnita asada, uff, no sabemos en el nivel que tan exótica va a estar la bolsa de dulces este año, ya ven que el año pasado el Kevin dijo yo me voy a gastar toda la quincena, toda la raya, todo el aguinaldo, todo el todo, las mensualidades, todo me lo voy a gastar en dulces, este año pues como son, son 31 31 niños más o menos, vamos a hacer 50 bolsas de dulces, para si algunos sobran, pues si van niños de más tiempo, o sea no, como dicen, para que sobra tiene que faltar, llevamos pelones, escuincles y llevamos esto, ¿qué es tílicos? sí, a ver, pero ¿cuántos traen? traen 50 piezas exactamente, jálate, jálate, qué bueno que viniste hermana, no manches, ¿quién hubiera pensado, quién hubiera pensado en echar tílicos? nadie, aquí son 40, pues he echado otra más, te va a sobrar mucho, es que las cuentas no dan, para piñata, mi amor, la piñata, ¿unas locas? sí, también, y cómo ayudan esta gente, nos bubaló para que no les aferte los chiquillos a las criaturas, ¿qué 40? 40, ¿cuánto ponés? ay, si eso está bien difícil, te das cuenta, o sea, nos faltan 10 y nos van a sobrar 30, se van a desmadrar todos, de verdad, pues nada más uno y lo llenamos con otra cosa, ni modo, ya no vengan al Sam, ya somos un chingo, la gente anda bien loca aquí, decorando, es que es lo del 14, pues la gente se anda llevando todos los chocolatitos para poner en sus arreglitos, ay, qué bello es el amor, qué precioso, no cabe duda, el que viene peleándose entre la gente, lo bueno que se te duerma, ¿verdad? todos se ocupan, exactamente, ¿pero sacaste las cuentas bien? sí, ok, vamos es guerrero es guerrero ay, qué exótico, sí, me asustaste, dije, qué exótico me encontré una caja de bobitos sorpresa y la Ania y la Victoria otro, son 24 bobitos sorpresas en total, yo creo que vamos a hacer una dinámica, vamos a agarrar 24 niños y le vamos a hacer preguntas, el que sepa a qué hora nació la Ania, cuánto midió y cuánto pesó, y qué día la engendramos el Kevin y yo, aquí les voy a dar una pista, el 26 de mayo de 2021, porque me acuerdo qué día fue, para que sepan ya no cabe nada ya encontré más escuincles, miren, así va el carrito, dice el Kevin que él siente que así, pero yo no sé si vaya a defraudar a los 31 escuincrillos que van a andar en la piñata, ¿no crees? yo digo que hay que proponernos buscar otra cajita de bobitos sorpresa, por ahí tienen que andar metidas, a ver hermana, a ver, gánate tu bolsa de bolsa de bolsa porque tú ya no cuentas como niña, ya estás rucaleta mamá, hay una cosa aquí, no sabemos si echar frutzi o echar hummus, que dicen los de la generación del 1990 y tanto tomás paupau, de veras ay, que trae, te anda agufando la victoria que trae, son haires ahorita el Winky, el Winky, el Winky, el Winky, también, yo esto, yo todos acá está el paupau amor pero, ay un chapa paupau para las criaturas anda medio ronjita la máquina o como que le hacen falta pilas anda, le pegaste tú la tos, ¿verdad? ¿eseguro? tú le has pegado la tos ya no va a ir a la fiesta sin acuerdos sentado miren, yo sí me sé la del juego Rubi este va a ir aquí, miren, al puro putazo no, no sé, no sé, pero díganme, ¿cómo? Tetris el juego Rubi, que pendeja me vi ¿y hace rato también dijiste de que para que sobre tiene que faltar para que sobre tiene que faltar amor sí, ese es otro dicho no me acuerdo quién lo inventó, pero yo sé que lo escuché y está bien de Chabelo, no pero si es de por allá de las juntas se me hace que lo escuché de la Carla y como dijo fulano como dijo sultano todo el día Chabelo Chabelo es don bichos todo el día dice bichos pero no, ese se me hace que lo escuché de la Carla o de una tía o está el pelo, la Carla por eso pues dije, es de allá de las juntas ah no, pues no, tú no te supiste muy bien la del Tetris porque ahí la camioneta no cierra quiero que sepas mira, uy chulis no, no, no la aplastes vas a aplastar las abritas mira ah, ah que tal ay pues si, pues mía a ver, espera a ver, que, si pues la vas a aplastar a veces las cosas las puedes si, si, todo forzado pero si las cosas forzadas no sirven no funcionan, eso tú lo sabes bueno a ver, no quedó nada la abro y checamos la caja ¿para qué? de las abritas no, 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 no vámonos ya, vámonos ábrela, ábrela yo la veo intacta wow pero no supiste acomodar muy bien por aquí, mira ve, mi hermana que anda con otra caja todavía uno, dos, tres piernuda, piernuda vas a estar piernuda para el día del niño sí, para que esté bien piernuda para el día del niño vámonos pues ya nada más quedó una caja pero Victoria se la va a llevar es que ese dicho de para que sobre tiene que faltar significa que tienes que comprar muchas cosas para que nada falte pues ¿sí le entiendes al dicho o no? sí, sí, sí no lo entendiste, ¿sí lo entendiste? no no lo entendiste amor para que sobre tienes que comprar muchas cosas o sea, para que sobre tiene que faltar pues ¿sí sabes cómo? sí, sí, sí ¡ay, no! pinche viejo de este... qué chambeo es, ¿cómo va? sí, llegando, llegando de Guadalajara ahora fíjense, nos venimos de Guadalajara y le dije el Kevin, ¿sabes qué? tengo muchos pendientes tengo que ir a comprarle para hacer las... los dulces de la niña tengo que comprarle su vestidito tengo que comprarle todo yo ando muy emocionada porque no quería yo no quería hacer una fiesta en grande porque últimamente Ania Julia se engenta dije, a lo mejor no va a disfrutar tanto, tanto entonces... pero no quería tampoco que pasara desapercibido entonces dije, bueno, una meriendita con mi familia y una que otra familia del Kevin que son como los más allegados y así y con... yo por mi parte tengo muchos sobrinitos tiene muchos primitos muchos primitos entonces dije yo que no pase desapercibido y que le pegue una piñata de perdida ahí el Kevin decía, pues le compramos una piñata y que la rompa ahí en el... en el patio de la casa creerán que Ania Julia tiene una piñata con una piñata desde cuando? desde noviembre mi papá le compró una piñata en noviembre bien chiquita bien chiquita le da un palazo por día cada que va a la casa de mi papá le pego un palazo y ya con eso que ahí tiene la piñata le va a durar hasta los 15 años sale económica muy económica sale vean el desmadre ay no se respira amor puro que hermoso ay quiero volver quiero que nos lo vamos a hacer novios para que me regales así esos osototes aunque no me cabían en la casa y me emperraba porque o dormía el oso o dormía yo les voy a contar cuando te llegue la Ania Julia con un osote ay no vas a soportar te va a dar el chorro yo quiero la cura a mi depende no yo quiero la cura a mi tío les contaré que cuando eso lo voy a regalar a Andy una kitty no a mi también a mi también si tanto mamas dame una a tu la conoces yo le enseñe a decir tío no me van a dejar decir lo que quiero decir entonces no puede sí resulta que nuestro cuando el Kevin y yo comenzamos a andar de novios no éramos novios ahí todavía me regaló un oso de peluche muy bonito y el celoso de mi papá que va a estar viendo eso me regaló uno más grande ay pues ahí tenía los pinches osos uno por un lado y el otro por el otro ahí dormía con los dos y yo en el medio no estaban bien bonitos los dos pero ya después los regalé de verlo en la pantalla no los regalé a niños así pues que ya ven que a veces pues así se donan las cosas oigan y 100% real que va a ser algo chiquito eso lo va a ser de que con mi familia más allegada las personas que más conviven con Ania Julia porque pues yo le dije que quiero que sea con las personas que más me la procuran la verdad personas que están en la vida de mi hija presentes tanto como con amigas la verdad es que amigas elegí solo a las que tienen hijas una que otra que no pero que son muy apegadas a Ania Julia y que la quieren muchísimo que están realmente en su vida diaria entonces no quiero que haya ninguna sentida por ahí si acaso no es porque pues no están muy presentes en la vida de mi hija y yo quien quiero que esté este día que va a ser un evento pequeño son quienes están más cerca si fuera lo grande la verdad es que yo invito a todos los que están a mi alrededor y con los que yo me llevo bien pero en este momento pues como va a ser algo pequeño solo va a ser pues algo algo muy pequeño muy íntimo son 7 meses nada más y es que con mi pura familia oigan son 60 o sea 54 son de mi familia nada más y todo fue así de de balazo todo fue de un día para otro ay gracias por poner palabras en mi boca ti amo que bueno que viniste que pues yo no hubiera pensado decir a esa palabra yo hubiera dicho rapidísimo yo hubiera dicho en flash resolviendo como hacían si tú siempre resuelves tú siempre resuelves a ver no no sí fue o sea neta que de un día para otro dije que le voy a hacer esto y esto nada más por no dejar y voy a agarrar esto y esto anduve bien estresada pensando porque no me contestaban de una parte porque no conseguía esto porque como no voy a poner brincolín no voy a poner divertiquis nada solo renté una que se llama mini ciudad y van a hacer varias cositas porque pues como les dije nada más son 30 niños 31 y pues dije para qué voy a poner meter un chorro de cosas van a estar 5 niños en un pedazo 5 en otro pues ni al caso entonces no quiero sentidos besos en la frente con dos ya llegamos ma ayúdennos a bajar los dulces de la camioneta si quieren que les toque bolsa de dulces porque aquí ni el apellido ni la sangre pesa así que aquí vamos a dejar esto para las bolsas de dulces para hacer las bolsas de dulces oíla 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 no ahí está aquí está el Kevin aquí está el Kevin en la entrada ayúdennos mi amor son las dulces de tu piñatita mi amor ay mi amor ay mi amor ¿quién sigue? ay no está bien pesado ve por más cosas mi amor ve por más cosas córrele mi amor córrele ayuda mi amor porque si no a ti tampoco te va a tocar bolsa de dulce Échale los dos a ver si... Victoria, ahí ya los dos por pagarte Todos los mazapanes ahí Está bien volada, mi amor Ya la quiero ver cuando vea todas sus cositas Su piñatita Mami, viene despacito Cuidado, mi amor Fue la cagada, mi amor Yo te voy a ayudar, mi amor Vente, mi amor Sí, mi amor, vente Sí Seguimos con las compras Mucha actitud Bueno, pues proseguimos con el video anterior Que viene siendo cuando andábamos comprando Todas las chucherías para la piñata Nos van a ver con la misma ropa los participantes De nuestro video del 14 de febrero Porque fue el mismo día Pero no podía juntar las dos cosas Porque son dos temas muy diferentes Uno era nuestro día de San Valentín familiar Y el otro pues es preparándonos Para la piñata de aquel tesorito que está allá Que yo creo que va a inaugurar los paupau La pancita, la pancita Ay, mi amor, ¿lo cuides? Sí ¿Quieres un juguito? Sí Dame un besito Dímelo Te amo Qué bueno que te estoy haciendo esta piñatita Nuestro equipo Necesito que nuestro equipo esté en preparación, por favor Es que en Roma está el Romario Sánchez Señor novio de la señora Vida Saludable Él también es el señor Vida Saludable Porque ellos son jefes de jefes de vida saludable Pero acá vamos a comenzar ¿Se lo va a caer en los zapatos? Vamos a comenzar por Sí, te acompaño Gracias Vamos a comenzar con unos chiquitos torciditos Que a ver si no les da chorro a los niños con tremenda bolsa Es que no había más grande No, está bien porque es poquito de todo Sí, aparte Este año la bolsa no va a estar tan exótica como el año pasado Quiero que sepan Pero va a estar muy bien Miren, un gancito, una paleta payaso Es que comenten aquí los que vieron el video pasado de la bolsa de dulces que hicimos la vez pasada A ver, qué choc Un poquito pau-pau Pues yo creo que sí mucha gente Porque sí tuvo muy buenas vistas el video el año pasado Tiene un millón de vistas más o menos Traca, baby Traca Nos seguimos con el pau-pau Que aquí la señorita Niajula está haciendo vigilancia Buenísimo y preciosísimo mazapán Luego nos pasamos a un delicioso y enchilosito Pelón, pelo, 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 pelo rico Ay, mi amor, ¿me quieres ayudar? Ay, ahorita en la otra Sí, mi amor, ahorita me ayudas Espérame Aquí cuidamelo, ¿sale? Está bien No estuvo muy convencida Lo seguimos con un Lucas sabor pepino Luego le echamos dos gubalos Le echamos... Bueno, no sé cuántas caras son los guines Vamos a echar uno nada más Porque pues las nuevitas y así Luego un filito De este vamos a echar un putazo porque... Puesto mucho, ¿verdad? Yo, la neta, esto a mí se me hacía una mamá a comprar esto Yo no sé por qué el Kevin lo echó ¿A poco la gente se come esto? Comenten ahí si ustedes se comen los dragoncitos ¿Se la comen? ¿Y los dragoncitos? Vamos a echar unas rojaletas Y los dragoncitos también Vamos a echar un sticker ¿Lo pusiste un punto de los cinco? Sí, bebé Ay, me encanta, me encanta que... Ya sabes que nuestro equipo, Fatima y Ana, está al 100% completo Sí, Fatima y yo nos entendemos Nos complementamos, perdón, sí Sí, nos entendemos Ella es, por ejemplo, ella sabe... Sin que yo le diga las cosas Ella sabe cómo poner la cámara, qué hacer, qué decir, cómo actuar Si bailar, no bailar, cantar, chiflar, etcétera Vamos con un gualquisito Y me voy a pasar de este lado Vamos a echar unas bolitas pelón-pelonetes Esos están bien buenos Vamos a echar tres tamborcitos Vamos Paleta de mango Lo bueno que en la bolsa de este año iba a estar menos Y paleta de lones Menos ligera Escuincles Bocadines Mi papá y el Roma hablando de que... Si es chivista, mamá Si es chivista, mamá Si es chivista, mamá Si es chivista, mamá Y se está pegando ¿Qué hizo? Me tiró de una zapata Ay, no Alía Mi amor, me estás portando muy mal, niña Mentira, mi bondita Un beso Acabamos con... Me van a punar a la mami Con un duvalín Procedimos Se me hace que ya le habías echado duvalín, bebé Sí, pues otro Sí, mira, ahí vienen dos Un parindo, kinder sorpresa ya Ya, ya, ya Y pasamos a la fase final Que es amarrar ¿Dónde están las tijeras? ¿Roma? ¿Roma las tijeras? Rómame las presas Pásamelas por aquí Por atrás, cuerpo Nada más para hacerle los chinitos a esta cosa Obviamente, neta, en cada piñata Bueno, aquí en Culiacán No sé si en todo México La bolsita de dulces No cuenta si no tiene esos chinitos Vean Traca Pues sí quedó bien El año pasado siento que sí le echamos un poquito más dulce Pero pues está muy bien Es una muy buena bolsa de dulces, siento yo Sí, miren Si es una bolsa de unos 300 pesotes, yo creo No A mí se me hace muy bien Es una bolsa de dulces muy bien Bueno, entonces Hay que proseguir Ya es la segunda bolsa Ya hicimos una, la verdad Hicimos el cáliz Es la segunda bolsa Ahora me va a ayudar a mí Ven Ayúdame a hacer la bolsa Sí, échalo Creo que sí Ayúdame Ven Échalo Listo, acá Callen esos perros Échalo, mi amor Ey, no te la vas a comer No Vájalo, mambo yo Échalo Échalo aquí, mi amor Aquí Ayúdame a hacer la bolsa Ayúdame a hacer la bolsa Ven 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 El Kevin nos abandonó en el pedazo Que más lo necesitábamos, ¿no? ¿Qué? 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 Falta ya, escuincles ¿Pero acá y arriba escuincles, no? Ah, no ¿Qué hacemos los escuincles ahí abajo? La Daniel los tiró La Daniel los tiró Sí, le echaste La Daniel los tiró Yo vi Sí Dijiste, escuincles, salsa, getty Si estoy atenta, bebé No, no 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 Proseguimos Proseguimos ¿Quién es mi cosa? ¿Quién es mi cosa? ¿Quién es mi cosa? Ay, no sé Yo, bebé Es el 14 de febrero Fíjense, la Fátima y su novio decidieron pasar el 14 de febrero conmigo Ayudándome a hacer bolsas de dulces Ay Qué bello la fiesta Sí, mi amor Cómo te encanta el show Sinceramente Vámonos 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 Dos mis parientes Listo Oye, qué rápido cortó los listones del Roma Ahora que veo ¿Cuántos son? Sí ¿Cuántos son? ¿Listones? Ya no necesitan más Pues es que nada más van a ser cinco llamadas Pues no La caricatura Casi me pensaba que no Ven Se ven unos tremendos hookups Y listo Y listo Ahí está Me llevó a la Ania cambiando Mírenme Y ahora me han dado cuenta Lo que el video se murió Pero no sé porque esa parte no la vi Porque nada va a terminar No, sí ¿Qué lo vi? Y todo cuando voles Y todo cuando voles Y en esa parte me estaba muriendo de risa Sentí que el teléfono temblaba todo Tengo que cortar Gracias por tu aporte de limpiar la cámara ¿Vale? Es mil Ocho mil Novecientos cincuenta Mira, ya terminamos de hacer las Las bolsas de dulces Terminaron siendo Se me acabó Para que vente son muy bien Terminaron siendo Cincuenta y dos bolsitas Hasta que se acabaron Los pau pau Acá está la puerta de calma Amarrando los bolsitas de dulces Y Acércate trigo Please Todos estos dulces sobraron Y estamos creados de echar Hasta luego de echar a la piñata Siento que está muy muy bien ¿Cuál está? ¿O tú qué miras? ¿Tú vas a ver? Ay, faltan los gancitos Mira Los gancitos digo que hay que son los cinco en el refrigerador ¿Cómo? Deja cinco en el refrigerador ¿Cómo? Sí, de postre Para de postre Ay, pues se acabaron ya No, vamos a hacer en sí Es que vamos a cenar Es su chico ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Una bolsa de funge Una bolsa de funge Sí o no tiene bien bonito Pero la casa Sí o no Sabe bien bonita La neta De más Una cosa extrañada Para todos sus fans Que la aman mucho Porque tiene muchos pretendientes En YouTube Siempre me hablan De que cuando salgan Los videos de la Y le mandaron flores Les voy a contar A esta historia Estaba en la casa acostada Y de una medicina Mis trabajadoras Ana Trajeron un ramo de flores Aquí a la boutique Y yo Volteé a ver al Kevin Y el Kevin estaba dormido Y me lo iba a comer A veces todo Y me dicen Y les dije ¿Pero quién es? No, pues lo mandaron Pero pusieron Para la mujer más hermosa del mundo Sí De Culiacán Para la mujer más hermosa de Culiacán Y un guión Y una M Y yo ¡Oh! ¡Oh! Qué atrevidos los hombres Y no están sabiendo que estoy casada Se me hizo mucha atrevidad La neta Dije ¿Cómo? No, no, no Yo no lo asimilaba La neta Nunca ha pasado Todo el tiempo que tenía Para ir Nunca me han mandado flores Y nada de eso Y dije ¡Qué atrevidas! Así que si les dije a las Ples Pues no Pues llevense las ustedes A su casa Y yo O sea Pues ni moja Me las voy a quedar Ah, bueno Así quedó Y sí se la llevaron las Ples Y en eso me habló de la Sandra Oye Me dejaron flores en tu bote Pero nunca le dijeron a ella Que se las habían dejado Y hasta cuando Un día después No En el mismo día Como pasaron Como cinco horas después Y ya Pues cheque ¿Y cómo recogiste las flores? Me las mandaron Tus amigas ¿En video qué? Sí ¡No! ¡Show! La neta Esas flores Me gustaría que me casara Estresada Porque Ya había perdido Sus flores Sí, pero las recuperamos Gracias a Dios Gracias por escuchar esta historia La Ania no va a cenar La Ania no quiere cenar Nadie se ha sentado en la mesa Y ella se acomodó Ay, mi amor ¿Quieres un suchito? Sí Quiero un besito pues ¿Voltea? A mí queremos un besito Ni molotitos Licenciada molotita ¿Quién quiere un suchito? En mi casa Quiero un silla Cuidado Inga su, inga su, inga su Inga su Sí, 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 sí Sientas en su silla Vamos a cenar un boxing Un boxing del mejor sushi de carreta de todo Culiacán Calle en esa niña Que la mamá la calle ¿Cuántas veces eran? Mica Roll tres Tres Mica Roll y tres, tres quesos A ver, mírala Qué bonito desenredas El nudo Yo también Yo no, no soporto Este es de la, de la Victoria Oh, está con un camarón No, sin camarón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú anillos que le gusta el camarón de esto? A ver, ese es de mío, este mío Echa la mano No pegues plato ¿Quieres sushi? Ay, mi amor Tira un besito Ay, mi amor No puedo Ey, no hija, ese no Es de mi mami y mi papi Porque comparten Así es el amor, bebé Comparten sushi Comparten Cadena de corazón Y demás Es que ellos ya van a tener Se metió Mira, se metió A ver Tiene chile, mi amor Te enchilaste, mi amor Este es tu suchito, mira De aquí, mi amor ¿Tiene alga? Noche de paz Noche de amor Feliz San Valentín Nada más me hace falta mi esposo Pero no pudo asistir a este evento Nuestra cena de 14 de febrero Porque ya ven que anda con eso De que va a jugar carreras Y eso pues Como anduvimos fuera Llegó y tuvo que ponerse al corriente Y está bien Yo lo perdono que no haya pasado Conmigo este 14 de febrero Pero pues lo estoy pasando Con el Romario Con la Fátima Con mi hermana Con mi otra hermana Mi madre, mi hija La Cassie Muy felices y muy contentos Y un sushi Y un sushi De carreta Y pues eso fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video Que ya vendría siendo El de la merienda de Ana Julia Fue un evento Pequeño pero muy bonito La pasamos muy a gusto Ania se divirtió muchísimo Lo disfrutó demasiado No me esperé que tanto La verdad Entonces Espero que este video haya sido desagrado Nos vemos en el próximo Los quiero mucho Y que Dios los bendiga ¡Gracias!